LUCERO DE LA MAÑANA Préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos A mi amante que se va Si pasas algún trabajo Lejos de mi soledad Dile al lucero del alma Que te vuelva a regresar Dile al lucero del alma Que te vuelva a regresar Si mi creencia es el monte Y mi fuerza aun si mal no Como no quieres que cante Como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi creencia es el monte Y una punta de canao Como no quieres que sueñe Como no quieres que sueñe Con el sol de los venados Con el sol de los venados Si mi creencia es el monte Con el sol de los venados La flor de la guané Como no quieres que tenga Como no quieres que tenga Tantas ganas de volver Como no quieres que morir Tantas ganas de volver Como no quieres que tenga Si mi carencia es el monte Y la flor de agua de ti ¿Cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga? Tantas ganas de volver ¿Cómo no quieres que tenga? Tantas ganas de volver